Hola a todos, estamos en Encuentros en Casa, el lugar que elegimos para reencontrarnos con el elenco de Atab, para saber cómo está, qué fue de su vida y cómo está enfrentando la cuarentena. Hoy tengo de la nada de estar acompañado por Maite Lanata. ¿Cómo estás, Maite? Buenas, muy bien, muy bien. Ya quedé atrás, parece que pasaron mil años, ¿no? De que terminó Atab y el personaje este de Carmen, el trauma que también interpretaste. Y ahora parece mentira, porque estuviste encerrada en el burgel y ahora estás encerrada en tu casa. ¿Cómo estás, Maite Lanata? Pasado del encierro del marginal también. Estaba todo el tiempo encerrada. No sabemos, como que en estos tiempos no sabemos si el tiempo está pasando muy lento o muy rápido. Estoy como perdida, no sé, no sé qué está pasando. ¿En qué andabas ahí por marzo cuando de repente dijeron, no, tenés que irte a tu casa? ¿Qué estabas haciendo? Estaba a punto de empezar los ensayos de una obra de teatro, Bodas de Sangre se llamaba, es una obra de Lorca, y encima con un elenco que estaba bueno, la dirección de Vivitellas, la puesta de escena de Cuica, estaba como cada vez más emocionada y ¡boom! Pandemia. Se apagó todo, terrible. Pero bueno, pero vos no parás de trabajar, porque ahora el jueves estrenás una película. ¿Cómo es esto? Se estrena una película, exactamente, ya quitamos, decimos, el 28, se estrena una película por Netflix, que por suerte, o sea, se iba a estrenar por Netflix. ¿La Corazonada? La Corazonada se llama, exacto. Y en sus orígenes se iba a estrenar por Netflix, así que estrenó, se se iba a estrenar igual, vaya pandemia o no. Y creo que está bueno, porque en estos momentos que necesitamos por ahí un poco distraernos de tanta noticia y tanta pesadumbre, digamos, en algún punto, por este virus y por todo lo que está sucediendo con este virus, creo que por lo menos relaja un poco ver películas y series, y está bueno el lugar que ocupó las plataformas como Netflix, que hacen que veamos tantas series y tantas películas en estos momentos. Se llamaba Perdida, ¿verdad? La película. No sé si estaba saltando. Sí, exacto, se llamaba Perdida, que protagonizaba Luisana Lopilato, y acá muestra cómo Luisana Lopilato empieza sus primeros pasos a ser policía. Bueno, en esa película, en Perdida, trataban también el tema de tratas, o sea, es como que estás siempre, últimamente, ¿no?, como vinculada al tema de los encierros, tratas, ¿cómo es tu personaje? Sí, en este caso en particular no, la Corazonada ya no habla tanto de eso, sino que es más un asesinato en particular, que es de mi mejor amiga, la que resulta ser asesinada, la interpreta de Fina Chávez, era raro, porque estábamos en ese momento grabando, la grabamos el año pasado, y estábamos grabando a Tav, y era como, por lo menos, a ella le era bastante liberador salir de ese personaje de época y entrar en una actual, como que en ese punto estaba bueno. Y bueno, y ella se da mi mejor amiga, y empieza la película con el asesinato de ella, y como hecho anterior, es una fiesta en un boliche, y que se va visualizando eso a través de flashbacks y a través de las declaraciones de los sospechosos de ese asesinato. Y entro ahí yo como sospechosa, y entra también, por ejemplo, Tomás Witz, que hace el novio de Fina Chávez, en la película, entra como sospechoso también, y se va averiguando quién es finalmente... ¿Quién es finalmente el asesino? El asesinato, claro. Entonces un poco, el que ve la película es espectador, pero a su vez es como detective, y va diciendo, no, para mí es ella, no, no, para mí es él, no, no, para mí no es ninguno de los dos, para mí es alguien que todavía no apareció. También está Furrier en la película, en la película, o sea, tenés un gran elenco, siempre te lo voy a hacer un gran elenco. Está Rafa Ferro, Abel Ayala, y la verdad que se aprende un montón con personas así, que tienen ya como su trayectoria, van tirándote tips, van tirándote muchas cosas. Contanos, ¿y cómo venís llevando el tema de la cuarentena? ¿Salís al súper? ¿Vas al súper? ¿De vez en cuando? ¿O te quedás encerrar a tu casa? ¿Cómo estás viviendo eso? Soy bastante de salir al súper, verdulería, esas cosas hago. Intento igual salir lo menos posible, las veces, lo que menos haga es necesario, digamos. Después, aquí en casa, yo no soy muy de cocinar, y esas cosas. Es muy mal eso. La cocina más mi vieja que yo. ¿Qué haces para pasar el tiempo, por ejemplo? ¿Jugás a algo? ¿Tenés algún pasatiempo? Mucho juego de mesa con mi mamá. Después pintamos mucho las paredes, y ponen esta pared que está acá, esta, y otras que están en la casa. Básicamente las pintamos en estos tiempos de pandemia. Hicimos, reciclamos todo un espejo, también. Un espejo que estaba roto en una punta, le hicimos como un collage. Lo publiqué después en mi Instagram. Sí, no, un collage, no, un mosaico. Con pedazos de vidrio rompimos, y después lo publiqué en Instagram de cómo fue el paso a paso, para que vean, por si se inspira en eso. ¿Estás mucho con las redes últimamente, o preferís dejar el celular tranquilo? No, está full. Aumentó mi tiempo en pantalla un montón. Encima no te arrepiento tener el celular, ¿viste? Te dice, estuviste tan tiempo en pantalla. Tanto tiempo en pantalla, sí, no, no, no. Creo que tenía yo aproximadamente dos horas, una hora como mucho, y aumentó a siete horas, ocho horas, como un montón. ¿Y a hacer algo de ejercicio, ¿te falta alguna clase, o sos de la que no hace nada? Empecé a ver clases en YouTube de yoga, duré dos días. ¿Pero las veías si hacías yoga, o solamente las mirabas así y decías, ah? Esos dos días las hice, sí. Hice la clase, pero bueno, dos días. Al tercer día dije, no, no me voy a poner, porque duran como media hora, y estaban re buenas, ¿eh? La chica explicaba re bien, no sé, era como ruso, filipina, no sé, que hablaba como raro, pero con un acento, digamos. Pero explicaba re bien. Y bueno, duré dos días. Che, ¿y con tus amigos te estás viendo por Zoom, por chat, mucho Zoom, mucho jugar al que es dibujar, pizionar y algo así, que podés, mientras estás en Zoom, dibujás y vas haciendo como pistas y eso, mucho tutti frutti, mucho ajedrez, me descargué una aplicación de ajedrez, y le di mucha bola al ajedrez, con torneos de ajedrez y todo, como iniciándola. Y después, este, ah, me descargué una aplicación en el celular también, va, celular en la tablet, de pianito, y estoy intentando tocar el piano. Viendo qué onda los acordes. ¿Música o estás intentando todavía? ¿Cómo? ¿Tenés alguna facilidad para la música o estás intentando todavía? Estoy intentando, en realidad estoy haciendo clases en, siguen haciendo clases rituales, en Zoom, de canto, y de Sagai, que, o sea, los que están inscritos en Sagai, para los actores, tienen clases gratis, por ejemplo, de canto, o de otras cosas. Y me sumé a una de canto, y empezó esto de la pandemia, entonces empezamos a hacer las clases en Zoom, y entonces por ahí, no sé, me busco alguna canción, busco los acordes de esa canción, y voy viendo cómo se hacen en el piano, porque no sé los acordes, y, no sé, canto arriba, y esas cosas. Ah, o sea, estás con una agenda bastante ocupada, o sea, entrevistas, estreno, clases, tenés todo, y muy bien. Sí, sí, sí. Estás dando la batalla a la cuarentena. Sí, 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 le estamos haciendo como productiva, estamos poniéndonos productivos, sí. Bueno, vos justo me contabas que el tema este de las series, que nos ayudan a pasar el tiempo, y, y bueno, la comunidad TAP sigue muy activa, y sigue enviando los capítulos, y todo eso. ¿Vos te acordás cómo fue tu comienzo en la TAP? Sí, me acuerdo, me acuerdo, los primeros días grabando, sí, me acuerdo. Ahora voy a poner un video, para que la gente lo recuerde, y lo charlamos, ¿sí? Vale. ¿Qué haces acá? Mi madre falleció, dejó una carta diciendo que usted sabía. Oh, lo siento muchísimo. Que lo busque. Qué pesado. No, no quiero su plata. Es lo que tengo. No, no me trate así. Pensé que mi mamá había hablado varias veces con usted. Yo ya conozco esa historia. ¿Qué es lo que querés? ¿Querés que te adopte? ¿Eso querés? ¿Te dijo que soy tu papá? ¿Querés que seamos una familia? ¿Querés que te adopte? O, 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 o. Usted no te trate así. ¿Y cómo querés que te trate? ¿Qué es lo que querés? No soy tu papá. Usted es mi papá. Tu mamá era una puta, cogía con 50 tipos por noche, se estaba muriendo y pensó, ¿a quién conozco a Trauman? Decirle que es el papá. Es tu papá, es eso, yo lo entiendo. No me reconozco, jamás saqué plata de otro bolsillo al mismo tiempo. Te estoy dando más plata y te doy el pésame. ¿Te vas? No quiero su plata. Ahora que llegamos hasta aquí a través de tanta historia ¿Cómo tú sentís al verte de vuelta en ese momento? Sí, sí, la verdad que en esas escenas, sobre todo, fueron una de las primeras que hicimos también, además de que se pasaron en el aire, fue una de las primeras que hicimos y estaba bastante nerviosa. Cuando lo tenía que apuñalar a Fernán, era como, bueno, hola, ¿qué tal? Y empezar, ¿viste? Con escenas que eran como bastante movidas, que no sabían mucho bien cómo eran las rutinas de lo que es el equipo. Siempre básicamente un equipo tiene como una rutina, una forma de grabar predeterminada y, bueno, era entrar en ese ritmo. Bueno, y después, bueno, pasó un montón de tiempo, pasaste un montón de experiencias distintas con trauma, primero que no te quería, después que sí te quería, después que vos, que no sabías si lo querías o no lo querías, y después que te pasas por completo al lado de la chica. ¿Qué recuerdos tenés de las grabaciones? Bueno, esto es un poco del dibujante que tenía con Fernán, con Trauman, digamos, de ser, bueno, la hija mimada y ser la hija que, y querer un poco ser la hija de Trauman, pero después no, saber lo que era, el monstruo que era, digamos, y querer alejarse, ¿no? de esa sangre que los vinculaba. Pero después, en cuanto al delenco, grabar con la china, con Fernán, la verdad que es muy gracioso, los dos son muy graciosos, y se hacía rellevadero por ahí las largas horas de grabación, o grabar tan temprano, levantaba un montón el animo a ellos. Bueno, ahí nombraste a la china y a Fernán, ¿te seguís hablando con ellos? ¿Con algún parte del elenco te seguís hablando? Con Fernán, sobre todo por ahí en Instagram, nos hablamos bastante, justo, habí usado hace poco un filtro en Instagram de, que tenés como bigotitos y me dijeron, ¿te pareces? Con el pelo suelto parezco como bastante, se me está como generando rastas mi pelo, porque lo que estoy peinando muy seguido, en esta cuarentena para qué peinarte, ¿no? Y bueno, y Fernán, en Clave, no, en C.B.S.O. no iba a decir, en Rebelde Way, creo que Rebelde Way, ¿puede ser? Sí. ¿Es como Rebelde Way, ¿eh? Así de profesor, bueno, me estaba pareciendo bastante con ese filtro de los bigotes y el pelo, y me pusieron, ¿te pareces a Fernán? Y bueno, nos rígamos un poco. Después también, en la cuarentena, me di cuenta que mi dedo del pie, hay muchos que son fetichistas de los pies, yo no sabía eso, y hay como una página, como un Wikipedia de pies. Y estoy en ese Wikipedia, vos ponés 20 de la nota y aparece, me califican los pies, cuánto calzo, ¿cuánto es así? ¿Haciste campaña de pies? ¿Algo para que aparezca tu pie? ¿Cómo aparece tu pie? No, no, alguien que subió, como a Wikipedia, subieron mi biografía, acá suben mis fotos de pies, por ahí, no sé, se ve en una serie que tengo los pies y sacaron screen de esos pies. Como toda una movida rarísima que me enteré, porque alguien me dijo, yo soy fetichista de pies, mira, te paso este link. Ah, creo que porque subió una historia con los pies tocando el piano, toqué el piano con los pies y alguien puso, uy, los fetichistas de los pies, yo ni sabía que existía fetichista de pies y me pasan este link. Entro, veo eso y después subí otra foto de mis pies para, no sé, por joder, porque ya no sabés qué mierda hacer en la cuarentena y alguien me dijo que el pie, el dedo índice de mi pie se parecía a ET. Sí. Entonces empecé, se parece ET y es verdad, se parece ET, entonces subí una historia filmando mi dedo y nos reíamos con Fernández y me decía, tenés que lucrarlo ahí, tenés que darle todo ahí porque estás perdiendo mucho huevo para mostrar ese pie. Sabés que después de todo esto van a estar todos buscando puntos de tu pie, o sea, este comentario. claro, voy a ponerle una historia destacada acá para que vean la maravilla de mi pie que se parece ET. Es igual. Bueno, no me cae duda que seguramente ahora vamos a ver memes de tu pie, el pie a la comunidad. Bueno, en la búsqueda del pie de Maite, ¿sabés qué? Perdí un poco, estábamos hablando de Atap y no sé si terminamos hablando de tu pie. Terminamos hablando de tu pie, de verdad, es que me preguntaste si seguía hablando con Fernán y bueno, fueron sus consejos de mi pie. Eres un rey carácter. Desplotar, ¿viste? Toda esa potencia artística en el dedo índice de mi pie. Bueno, y con la china que estás hablando ahora va a ser mamada de la china, lo conocí hace poco en las redes también que va a ser madre. Sí, la verdad que la felicité hermoso. Qué bien. Bueno, ¿y con las demás chicas te hablás, con las demás chicas de Budel? Luli sí, hablé, hablé bastante, me cuenta un poco de cómo está en su viaje y es todo un flash para ella, la verdad, haberse quedado allá. Tiene ganas de volver igual, como está extrañando un poco su casa, su cultura un poco, ¿no? Pero sí, hablamos cada tanto. Sobre todo las redes nos unen un poco. Parece mentira, pero es así, hoy en día estamos, es como decir que estamos, viste, este tema del entrenamiento y todo eso, pero es un aislamiento físico en realidad porque seguimos todos conectados y juntos de alguna forma, ¿no? No es una aislación social sino que es más bien físico. Justamente con las chicas del Budel vos protagonizaste la última escena de las últimas escenas de la Tau que fue muy tensa, muy traumática. ¿Te acordás? Estaban a punto de ser ejecutadas en un campo. Ah, sí. ¿Cómo viviste esa escena? ¿Te acordás de la sensación? Porque creo que fue fuerte, ¿verdad? Sí, la hicimos con bastante poco tiempo encima porque hay veces que sucede que son varias escenas en una locación en particular y esa locación la tenés solo un día. Sobre todo las escenas de exterior, que hay veces que, bueno, un día tenés de lo que es este galpón, otro día tenés de lo que es unel, entonces se tiene que dividir así. Y hay veces que cuando empezás con el rodaje le tomás mucho tiempo a las escenas del principio y cuando va avanzando después te das cuenta que te están quedando cinco escenas en una hora nada más. Y pasé con esa escena que nos quedó bastante poco tiempo entonces le hicimos como medio a los palos y fue como medio teatral porque fue como, bueno, sin tanto ensayo hagámosla, dale, hagámosla y empezamos a grabar cámara en mano y todo así y empezamos como, nos sentíamos como medio en una película del holocausto judío más o menos por cómo era la violencia de la escena y cómo fuimos improvisando porque no había corte directamente, bueno, se murió alguien, no me acuerdo yo quién tenía al lado, sigo yo, sigue la otra, sigue, entonces fue como bastante traumático, traumático. Luri murió traumático, Luri murió ahí por ejemplo. Claro, si no me acuerdo si la tenía al lado o una más, me estoy recordando la escena y me acuerdo mucho. ¿Y tipo los disparos se sienten reales ahí en ese momento? ¿Cómo? Sí, hay sonido real de disparos, pero es como, como una, ¿cómo se llaman las que usas en Navidad que te explotan? Chasquibú, no, el chasquibú es el que explota, el de los mimeos. Claro, pero es como ese tipo de ruido, viste que es bastante fuerte a veces, que sale como, uy, no aguantás más al pibe que tiene el chasquibú. Sí. ¿Quieres que se termine la Navidad? ¿Quieres que se termine el chasquibú? Porque sí, tengo el chasquibú. Bueno, ese ruido. Sí, ¿y vos sos de rever trabajos anteriores? Por ejemplo, ¿se trataste alguna vez a ver a TAP como espectadora? ¿Volver a verlos? Veía la novela, sí, me gusta ver las novelas. Cien días me la vi entera, a TAP no me la vi entera, pero no fui espectadora al principio. No soy muy espectadora de novelas en general, pero cuando estoy laburando en ellas sí me gusta porque también está bueno para saber si estás en el mismo clima que los demás, que las demás escenas, está bueno saber cómo va la novela en general. Y, no, y ahora justo me enganché con Cien días para enamorarnos de Telemundo, la que está haciendo también el director, María Nordanáj, que hizo Cien días para enamorarse de acá, está allá, o estuvo allá haciendo las Cien días, y estoy viendo las escenas de Juan, que es Ale, allá en su caso, y Lucía, creo, que es Emma, la relación como de amor entre ellos, y cómo lukearon el personaje, me llama mucho la atención que son escenas reparecidas en realidad, pero bueno, con su idioma, con su forma, con su acento, y con su impronta. Bueno, la verdad es que se te ve impecable y vemos que la verdad la cuarentena no te afectó realmente, sino que pudiste hacer un montón de cosas más. Eso es increíble. ¿Estás pensando en apagar el canto hacer otra clase más? ¿Otras cosas más? Sí, ahora ya estamos abriendo muchas cosas, con esto del pie, el manager del pie, tenemos bastante, con cantarte por otro lado, lo del pie sobre todo me está cubriendo mucho tiempo, ¿no? Sí, la verdad es horrible. Maite, muchas gracias por atendernos acá en tu casa, por mostrarnos un poco de cómo estás viviendo esta cuarentena, y por último, si querés dar un mensaje a la integridad comunidad que te sigue para todos lados, para que, no sé, para que puedan aguantar un poco más la cuarentena, para que sean más pacientes, alguna reflexión que les ha llegado vos en estos días. Que aguanten, que es un tiempo que principalmente sirve para conocerse a uno mismo, está bastante tiempo con uno, genera que, empieces a empatizar con uno, ¿Viste? Y hay veces que nos odiamos un poco, que ya no nos aguantamos más a nosotros, y es un poco empatizar con uno mismo o con la persona que tengas en tu casa, va a servir para, y pensarse que cuando termine todo esto vamos a cambiar, ¿no? creo que nos sirve para crecer bastante esto y ojalá que podamos hacer eso. Eso es lo que les recomiendo a los que me están viendo. Bueno, muchas gracias, Maite. Nos seguimos viendo en Encuentros en Casa, chicos, quédense ahí y nos vemos en un próximo encuentro. Gracias a vos y gracias a ustedes. Muah. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!